Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Congreso Local de Guanajuato para que apruebe reformas que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este exhorto también está dirigido al Congreso de Sonora que recientemente en Comisión de Justicia y Derechos Humanos impidió que la propuesta para permitir los matrimonios igualitarios pasara a pleno, es decir, con esto rechazaron la iniciativa. La Comisión argumentó que estas prohibiciones legislativas contribuyen a la discriminación sistémica y estructural en contra de las personas de la comunidad de diversidad sexual e impiden su derecho a formar una familia. Por lo cual, la Comisión Nacional también invitó a los legisladores de Guanajuato a que tomen en cuenta los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala que no hay justificación constitucional para no reconocer la figura de los matrimonios igualitarios. En Guanajuato, los legisladores de Acción Nacional que componen la mayoría en el Congreso Local se han negado al análisis para permitir los matrimonios igualitarios en la entidad. El estado de Guanajuato alcanzó los 43.210 casos acumulados de COVID-19 en la entidad, con la confirmación de 306 nuevos pacientes que dieron positivo. De acuerdo con la Secretaría de Salud, del total de casos acumulados, 1.675 se encuentran activos y 37.929 ya se recuperaron. En los pacientes confirmados el día de hoy, Celaya se fue a la cabeza con 49 nuevos casos, seguido de León con 43. El reporte de la dependencia estatal informó que se registraron 20 pérdidas más, seis de ellos en el municipio de León. Hace unas horas, la Secretaría de Salud de Guanajuato anunció que se tomó la decisión de que la entidad avance a semáforo amarillo en la reactivación económica. Esto significa que las actividades económicas que ya operaban podrán incrementar su aforo al 75%. Actividades que son al aire libre no podrán rebasar el 50% de su aforo como sociales, tianguis y actividades deportivas. Lugares como bares, cantinas y restaurantes podrán estar al 50% de su capacidad, mientras que casinos y hoteles al 30%. Luis Carlos Zúñiga Durán, director de Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que cada uno de los sectores deben contar con los protocolos, así como hacer su registro. El primer paso será identificar si la actividad que realiza está dentro del semáforo, lo segundo es ubicar el porcentaje de operación y el tercero, registrar el protocolo de seguridad. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.